¡Alto! 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 ¡Ahorita dije en sus últimos programas! Florecita, ¿qué pasó? ¿Con qué últimos programas? La verdad, Chavis, es que estoy bien enamorada. ¡Estoy enamorada! Y ahora, el estar enamorada le lleva a empezar una nueva vida que le obliga, porque ella lo decide, a retirarse de la televisión. La verdad, no es por eso, Chavis, es que... ¿Entonces qué pasó? Nuevos proyectos, tenemos que viajar, entonces... ¡Se va a Francia con Filipe Botano! ¡Ah, no! ¡Ah, tampoco! No, 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 con alguien mejor, Chavis. ¿Cómo se llama el susodicho enamorado? Se llama Sergio Valencia, de hecho, mi amor, te mando un beso. ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué no se está viendo? ¡Se lo merezco! ¡Ah! 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 Y traemos, pues, un proyecto, iniciando un proyecto de un mezcal. ¿En Valencia? Dos Burras se llama, próximamente, para que estén pendientes. ¡Ah! ¡Ah! No, 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 no. Oígame, pues, mucha suerte, mucho éxito. Muchas gracias. Que está emprendiendo usted este camino, es una aventura. Es correcto. Con una nueva relación. Así es. Y pues, desearle mucho, mucho éxito. Muchas gracias al programa, al productor. Gracias al show, gracias por la oportunidad y vamos a seguir aquí porque voy a regresar a montarme constantemente. su puerta abierta, ¿no? Gracias, señor. Julio 21, ¿no es lo que me parece? Claro, claro, sin problema, amigo. Muy bien, y ahora sí, ¿tu video? Les presento mi video que se llama Lo mío, lo mío es andar en moto y en avión. En moto, nada más. Ayuda. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No, 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 ya lo vi. ¡Ya! Sí, que esta gente. Llego el panazo y se llegó. Ese video me dolió. Y ahora, señoras y señores, alguien que ha causado su sanción desde la semana.